Corazón Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé Ya no andes con nadie Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas Quien habla O tal vez Lo hayas olvidado Bebé yo no soy Tan malo Bebé sabes que Te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Te hago desaparecer Toditas tus dudas Igual he fallado Pero dime quién No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes El próximo viernes Bebé Te amo Igual y le robo Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Te hago desaparecer Te hago desaparecer Toditas tus dudas Igual he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El último viernes El último viernes El último viernes Mariel Atlλά